Dominus Boviscum, et un Spiritu Tuo, oremos. Oremos, hermanos. Después de alimentar nuestra inteligencia con la Palabra de Dios, unámonos al Sacerdote para ofrecer el pan y el vino que se convertirán en el cuerpo y sangre del Señor y serán el alimento de nuestra alma. Eterno Dios te aborzó, y gloria del Padre Vino. Esa osia, vivo nuestro, y este camino es lo vivo. Remos antes de albe frío a tu altar los dicimos. Aprender de nuestros hombres de tu mundo recibimos. Amén. 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 Amén.